¡Sigue, hombre! ¡Despacio! Luego de avanzar a Gatas casi cuatro horas en la oscuridad del drenaje, mojados y desorientados, el Chapo y el Cholo salieron a la superficie por la alcantarilla ubicada en el cruce de las calles Silquilpán con Antonio Rosales. A punta de pistola le quitaron a un conductor su vehículo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo primero que hizo fue correr a buscar a la policía para reportar a los ladrones, con tan buena suerte que a los pocos minutos encontró una patrulla municipal. Es un yeta blanco, me acaban de robar. A ver, ¿qué pasó? Eran dos güeyes. Vinieron y me atracaron, estaban armados. ¿Dónde estaban? Estábamos en la gasolinera de Jiquilpán junto al Antonio Rosales. ¿Cuántos eran? Eran dos. Había uno que tenía una ametralladora y había uno que tenía un bigote con una playera sin mangas. Tenían una ametralladora, dices. Así es. Ese es puro pedo de carteles. Atención, aquí la 45 Los Mochis, atención. Creemos que los sospechosos se están huyendo en un Volkswagen Jetta blanco. En un Volkswagen Jetta blanco. Están todos mugrosos en camisetas de tirantes y tienen una ametralladora, repito. Tienen una ametralladora, tengan cuidado, cambio. La cacería en las carreteras de Los Mochis apenas comenzaba. La intención de los dos mafiosos era alejarse de Los Mochis lo más rápido que pudieran, pero no contaron con que el motor del vehículo los iba a dejar tirados. ¡Ay, qué pasó! Atención aquí, la 45 Los Mochis, atención. Creemos que los sospechosos se están huyendo en un Volkswagen Jetta blanco. Están todos mugrosos, tienen camisetas de tirantes, tienen una ametralladora, repito. Tienen una ametralladora, tengan cuidado, cambio. Se apagó esta porquería, jefe. Se apagó esta porquería, jefe. Se apagó esta porquería, jefe. Desesperados por continuar con la fuga decidieron robarse otro y en pocos segundos encontraron su objetivo. ¡Bájate! 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 ¡¿Qué pasa, cholo? ¡M! ¡Dale ese chico! ¡Ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vájate! ¡Qué tal, dale! Atención, atención, los sospechosos van en un porfoco rojo, están fuertemente armados, están muy grosos y son muy peligrosos, repito, van en un porfoco rojo, ya no van en un yeta blanco, atención a toda la federal Mochis, Navajoa. Información recibida, cambio. El Chapo Guzmán y su mejor gatillero tomaron la ruta Mochis-Navajoa, iban más tranquilos, pero seguían en alerta. Es una patrulla disimulas, que no nos vayan a ver la fusilacopa. No se apure, jefe. Aguas, aguas. La policía. Una patrulla que oyó el llamado del robo, vio venir a lo lejos uno de color rojo. Cuando lo cruzaron, notaron que los ocupantes iban con playeras sucias y supieron que los habían encontrado. ¿Usted me dice, jefe? Me reviento. No, 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 tú quédate tranquilo. Tranquilo que esto lo anhelamos, ¿eh? Apaguen el coche y salgan con las manos arriba. Ah, sí, señores. Las manos arriba. El Chapo tenía una carta bajo la mano, la última, la que casi siempre lo salvaba. Iba a sobornar a los policías municipales y de nuevo estaría rumbo a la libertad. Al menos, eso era lo que creía. Déjate, Cholo. Hasta este punto, nadie sabía que los prófugos eran nada más y nada menos que el Cholo Iván y el premio mayor de muchos, el Chapo Guzmán. Pero finalmente fue gracias a un reporte del robo de ese auto en la carretera, los mochis Navojoa, que unos anónimos policías municipales daban con el capo más buscado del mundo. ¡Abajo, señorita! ¡Ahí está tu abuelo, güey! ¡Ahí está tu abuelo!